Recorrer con María las escenas del Rosario es como ir a la Escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. Recemos el Santo Rosario en vivo con Radio Natividad por nuestra patria Venezuela. Participa, llámanos o escríbenos desde cualquier parte al 0276-343-1662 o al 0414-700-1533. No hay problema que no se pueda resolver con la oración del Santo Rosario.